Para los actores guerrerenses Dagoberto Gama y Rafael Aparicio, Guerrero cuenta con un potencial y una escuela importante de actores en todos los ámbitos de la cultura. Solo falta generar los espacios necesarios para que se abran más puertas. Luego de concluir la presentación de la puesta en escena martes con mi querido profesor, llevada a cabo en la calle José de Solís, justo frente al ayuntamiento, donde asistieron poco más de mil personas, el actor calentano Dagoberto Gama dijo que era la primera ocasión que se presentaban en un espacio abierto, lo que significó mucho para ellos porque la experiencia es totalmente diferente. Refirió que un actor debe mostrar su versatilidad en cualquiera de las condiciones en las que se presente, refiriéndose a las próximas presentaciones que habrán de llevar a cabo en otras ciudades en las mismas condiciones. Dijo que el arte es universal y eso se debe de transmitir. ¿De qué sirve? Dijo no compartir nada cuando trabajas toda tu vida para ser alguien y dejar huella o enseñanzas, tal y como va sucediendo en la obra que el profesor poco a poco va inyectando ese ingrediente de sentimientos hacia su alumno. La obra, que fue escrita por Jeffrey Hatcher y Milch Albor, está basada en hechos reales sobre una relación entre un viejo profesor de sociología y un estudiante, que con el tiempo se convierte en un famoso periodista deportivo, inmerso de tiempo completo en su trabajo y que a lo largo de la trama se va proyectando la importancia de compartir vivencias y sentimientos para ser mejores personas. Asimismo, Rafael Aparicio, actor oriundo de Chilpancingo, dijo que la compañía productora de nombre Chinqueque, que comparte con Dagoberto Gama, busca precisamente llevar el teatro a todo el estado y ciudades del país donde ya tienen fechas programadas. Luego de concluir la obra de teatro, que tuvo una duración de una hora y treinta minutos, subió al escenario el alcalde de Tecpan, Yacir Deloya Díaz, quien entregó a los dos actores reconocimientos por su presentación y trayectoria, gesto que fue agradecido por el par de histriones. Posteriormente, los actores se mostraron accesibles con el público, ya que permitieron que subieran al escenario para tomarse fotos y repartir autógrafos. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.